Claro, cuando pensamos en literatura, en esta literatura escrita en lenguas originarias, tenemos que imaginar también cómo nombrar una serie de cosas que ocurren en nuestras culturas, porque la literatura, si bien ha servido como guardiana de la memoria, también ya estamos en un punto en que no se trata solamente de recopilar las historias anteriores para transmitirlas a futuras generaciones. Ahora estamos en el punto de nombrar las situaciones que están ocurriendo y tenemos situaciones de violencia, de crímenes, de marginación, de racismo, de discriminación, que de entrada ahí es un papel importante que tiene la literatura, nombrarlas. ¿Por qué? Porque cuando se nombran, las pones de frente, de cara al público o a tus lectores y entonces la gente va sabiendo que está ocurriendo también, no solamente en el interior de las comunidades, sino también en esta relación de las comunidades indígenas con la sociedad nacional, por decirlo de algún modo, que sigue siendo bien discriminadora. Entonces, esa es una parte fundamental, ¿no? Nombrar para ir visibilizando, pero también la idea no solo visibilizar, ¿no? La idea es también poder apelar a la conciencia de nuestros lectores, a una conciencia que después pueda ser más sensible, que después pueda tener claridad de que en este país existen al menos 68 lenguas, culturas distintas al español, y que tendríamos que mirarnos como desde la riqueza de esta diversidad cultural, ¿no? No mirarnos como lenguas minorizadas o como lenguas que tengan que estar marginadas, sino pensarnos como lenguas que adicionan, lenguas que enriquecen toda la cultura y el panorama lingüístico de este país, ¿no? Yo creo que en ese sentido la literatura está aportando mucho. Claro, para nosotros el tema de publicaciones o el tema de acceder a los espacios tradicionales de difusión, como pueden ser los libros, como pueden ser las revistas, creo que eso también está siendo rebasado. No solamente porque los tiempos están cambiando, sino porque justamente los jóvenes que se han convertido en un buen sector de nuestros lectores o de la gente que está consumiendo la literatura que producimos en diferentes lenguas originarias e indígenas tienen mucho más vinculación con otra clase de medios, ¿no? Es decir, ya no se vinculan tanto con el libro de papel, pero sí están muy conectados a las redes, están conectados pues al internet, al YouTube, y entonces están creando también una forma distinta de difundir nuestro trabajo. Es decir, ya no solo se trata de poner el poema y leerlo, sino que a partir de nuestro trabajo están presentando videos, están haciendo canciones. Entonces, con lo que yo hago, por ejemplo, muchos chicos que ni conozco, que a veces ni me adizan y de repente ya me mandan cosas, ¿no? Le puse música a este poema, ¿no? O hice un video con este poema. Y entonces esa es una forma en la que está fluyendo como más, no solo más libremente, sino también ampliamente nuestro trabajo. Y yo creo que los jóvenes sobre todo son los que lo están aprovechando muy bien, ¿no? Porque a veces nosotros pues ya solo escribimos y tal vez lanzamos, ¿no? Publicamos algo en línea. Y los jóvenes están aprendiéndolo, están convirtiéndolo, lo visten, lo revisten, y están haciendo cosas muy padres que están ayudando a que podamos llegar nosotros a otros públicos, ¿no? Pero ha sido mucho el trabajo de los jóvenes también. La crítica literaria, a mí me encantaría que existieran expertos de nuestra cultura que pudieran hacer una crítica desde la propia lengua, ¿no? Porque eso no está ocurriendo. En realidad nosotros no tenemos una crítica literaria porque solo se está haciendo a partir de una versión en español. Pero a veces esa versión en español pues ya es una versión como una reinterpretación o como... Incluso yo lo digo que lo que hacemos los escritores en lenguas indígenas no es ni traducción ni interpretación. Lo que hacemos es crear doblemente. Tenemos que crear una versión en nuestra lengua, pero también tenemos que crear otra versión en español para que pueda ser conocida, ¿no? Entonces al final el que hace crítica literaria lo está haciendo desde uno de nuestros poemas en el español, pero no desde la lengua o no desde el poema que creamos en la lengua indígena. Entonces pues ahí todavía no hay crítica, ¿no? Entonces lo interesante sería que en nuestras propias culturas hubiese estudiosos o literatos o expertos que pudieran hacer ese trabajo desde la propia lengua, pero también desde los cánones literarios de nuestra propia lengua. En el caso del zapoteco, por ejemplo, es bien interesante porque desde 1578, Fray Juan de Córdoba, por ejemplo, rescata una serie de géneros que ya existían en el zapoteco. Y entonces debería haber un experto conocedor de los cánones literarios a partir de esos géneros de la literatura zapoteca que hicieran la crítica del poema o del texto en zapoteco. No lo existe, no hay. Esperemos que algún día la crítica del poema o del texto en el texto en la parte de la literatura zapoteca que hicieran un poco de hace frío. Día que no hay frío que dice laaban, que sea, no hay. Esperemos que, no hay. Esperemos que un hombre, que sea, si, 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 si... Gracias por ver el video.